Es uno de los servicios más concurridos y que generaba mayor número de inconformidades en el Hospital Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos. Hace dos semanas comenzó la transformación del Centro Provincial de Emergencias Médicas para elevar los estándares de sus prestaciones. Pretendemos un mayor flujo de los pacientes, una mejor capacidad para la asistencia médica, distribuidos en los mismos códigos de colores que conocemos, verdes, amarillos y rojos. Lograr un confort. Aquí en las consultas de medicina interna se pretende lograr, que antes así no lo teníamos, la mayor privacidad para los pacientes. Para la remodelación la institución provee la mayoría de los recursos y con el apoyo del gobierno y el partido, unieron fuerzas con medianas empresas privadas del territorio. Dos de ellas, Construida y Regia, acometen las áreas de los códigos verde y amarillo. Estamos trabajando aquí en el hospital, en toda la sala aquí, de rayos X, ortopedia, de las compañeras para el parto, enchapando, trabajando en electricidad, en falsos dichos. Estamos ahora aquí alrededor de 30 personas. Estamos remodelando desde rayos X hasta la parte laboratoria, tratando de hacer el menor tiempo posible, a pesar de todos los recursos que nos están cayendo de poquito en poquito. ¿Qué hacen ustedes en chape? En chape, demoliciones, condición de muros de bloques, aplicados, resanos, las tareas que se nos asignan. Vendrá esa segunda etapa que tiene que ver con todo el código rojo y todo lo que es la unidad quirúrgica de emergencia que tuvimos funcionando antes de la COVID y que queremos recuperar. Ahora están trabajando dos MIPIMES. El monto aproximado de esta inversión debe estar alrededor de los 6 millones de pesos. Aproximadamente la mitad de ese monto, que corresponde al costo de la mano de obra y equipamiento, será donada por estas y otras tres MIPIMES que se sumarán para intervenir la farmacia, la sala de observación, la unidad quirúrgica y el código rojo, donde ahora se reubicaron todos los servicios del Centro Provincial de Emergencias. Lo hacemos porque hace falta para hospital, hace falta para mejorar los servicios de salud de la provincia. Un programa que busca revertir el deterioro estructural de la instalación, que en marzo de 2024 llegará a sus 45 años. Ya se trabaja en esta locación que es la llamada UCI quirúrgica, que fue utilizada durante la COVID. Se trabaja de manera intensa en toda la recuperación de la neonatología. A la par, se avanza en todo lo que tiene que ver con cristalería de pasillos, mantenimiento de puertas y de lugares comunes que han estado muy deteriorados. Muchas de las 40 MIPIMES del sector constructivo en Cienfuegos ejecutan hoy casi la totalidad de las obras sociales, supliendo la carencia de mano de obra estatal. En el hospital retribuyen con el confort de médicos y pacientes, más de 60 años de atención sanitaria gratuita en Cuba. Ismari Barcia, Notisur.